¡Ah, ya va! Hoy vamos a jugar grande No pude hablar porque al principio Bueno, ahora se va a comenzar el juego Y ya vale Muy bien, ahora sí ¡Ay, qué me estoy! ¡Ay, no, no, no! Ahora sí, vamos, al ataque ¡Pum! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Dejar a la vuelva Tengo que se meta en el de este Porque como no, ¿eh? No escucho Esto va a ser poco Ahora sí, ahí vamos ¡Rápido! ¡No! Bueno, laupalito tundún Vamos, ahora sí ¡Ajá, ajá, ajá! Ok, después un instante ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ahí está ahí para abajo! ¡Ahí está ahí para abajo! ¡Ahí está ahí para abajo! vamos a escondernos así en un B más o menos, vamos a acabar este fuego repitado y voy a ir a laña y y y y y y todo está leyendo ahora sí ya me vio muy bien ya tenemos la yo ya y 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 hay que escapar ahora en la así en la puerta un 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 ah ahí está lo que queríamos bueno esa no es el esta es para abrir esta ya es para abrir esto yes entonces las cosas digo del con esto abrimos no 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 nada absolutamente nada hay que tener miedo el miedo es de como que algo que te va presionando y y pues no sé algo que no te deje en paz así que no hay que tener miedo no 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 creo que hay algo no no vamos a extraer al anciano al abuelito y y con esto ya la hice ento atento a los приз a unos 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 a i ah no ni monte Detrás de mí, me parece. No sé, ahí está. Muy bien. No, la gatelina no. ¿Dónde dije el arma? No sé, pero... Vamos a echar eso. Recordemos que este don acuerdo no pude escuchar nada. Nunca en la vida se recorre abrir esa puerta. Ahí está, ahí está. No hay que hacer nada de ruido. No hay que hacer nada de ruido. Pero... La otra vez me mato el anciano aquí. No me recomiendo largarse lo más rápido. Hay que ver con el style. Manchino, 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 manchino. Manchino, 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 manchino. Ya, no. Baita. misión cumplido lo has logrado caballero no quita pájaro se la guía poco pero ahora si espero no fallarla correcto ahora necesitamos lo que necesitamos este esta esta es la que ocupamos vamos por esto siempre cuando vayan en un lugar dejen esto les servirá mucho en caso de que no agarran el otro y lo que va con inglés inglés ahora sí continuamos yo valió mal yo valió ya varios ya bailo a la parte siempre un metro es que de la acción ¡pum! ¡abrate, abrate, cancha! ¡abrate! 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 ¡no manches! ¡no, no, no, no! ¿se puede escuchar esto? no lo escucha bueno, ponerse a tener bien ¡ahí está ahí! ¡pum! 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 ahora sí vamos por la ¡qué vamos! ¡vamos! ¡vamos! ¡ay! pensé que estaba de lo de yo ¡vamos! 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 ¡tenemos nomás un minuto! ¡caya! ahora sí ¡vamos! 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 el alicate listo y vamos a ocupar el hueso ¡vamos! ¡vamos! yo no, quiero que sea la llave si no está allí, pues ya ah, eso no ay ah, creo que no, la alcanza ah, la alcanza la alcanza, pero ya ưỡi en Arnaldo ah, nunca hubieras así no te pones no te pones no te pones creo que ahí es que está checjero está el grande es ș Isn 생각és o creper por acá y esto bien aquí no encontramos nada solo vamos a llevarnos los cutis sí, 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 sí sí, sí ahí está sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí vamos, aquí vamos, aquí vamos ya, 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 ya Ok. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Qué comemos igual? No sé. No sé. Y sí. Completamos el juego.